Vinicius Jr. ha sufrido un nuevo acto del mal mayor que se vive en los estadios del fútbol español. El Real Madrid visitaba el Sevilla y en uno de los momentos del partido, Vinicius recibió gestos de mono por parte de un joven que estaba en las gradas. Esta vez Vinicius no se percataba durante los 90 minutos, pero cuando el partido terminó el jugador denunciaba en sus redes sociales. Afortunadamente el caso terminó con final feliz, el Sevilla actuó de manera rápida durante el partido, identificó a la persona que protagonizó estos gestos y lo expulsaron del estadio. Vinicius Jr. agradeció al Sevilla por tratar de manera inmediata este caso para combatir el mal mayor del fútbol español. Asimismo el futbolista daba a conocer que no fue el único que hizo estos gestos, lamentablemente una pequeña niña que estaba en las gradas, seguramente imitando a alguien hacía el gesto de Gorila a Vinicius. El jugador del Real Madrid posteaba esto en sus redes sociales. Lamentablemente tengo acceso a un video de otro racista en el partido de este sábado, esta vez realizado por una niña. Es una pena que no haya nadie que la eduque, invierto mucho en educación en Brasil para formar ciudadanos con actitudes diferentes. La cara del racista de hoy está estampada en las páginas web como tantas otras veces. Espero que las autoridades españolas hagan su parte y cambien la legislación por una vez. Estas personas también necesitan ser castigadas penalmente. Sería un gran primer paso para prepararnos para el Mundial de 2030. Estoy aquí para ayudar. Perdón por parecer repetitivo, pero es el episodio número 10 y contando. Un nuevo episodio y contando asegura a Vinicius que sigue combatiendo uno de los males más grandes del fútbol español. Pero no todo fue tenso en el partido del Sevilla-Madrid, o por lo menos no al inicio. Sergio Ramos se reencontraba con sus excompañeros, quien en esta jornada fueron sus rivales. El andaluza abrazaba con sus excompañeros al inicio del partido, pero una vez iniciado el encuentro todo quedó atrás. De hecho, Sergio Ramos protagonizó un encontrón con Rudiger. Tras una jugada el español se encaró con el central del Real Madrid, a quien le cogía el rostro mientras discutían. Un gesto que encendía más a Rudiger pero que finalmente no pasó a Mayures. Pero lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y es lo que aplicaron Ramos y Rudiger. Cuando el partido terminó, Sergio Ramos se acercó a Rudiger y con un abrazo todo quedó ahí.